Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de la zorrita y ya. Y pues el día de hoy les tenemos de nueva cuenta. Ya no es un invitado, ya va a ser parte del show, ya va a ser parte del canal de la zorrita. Y con ustedes queda con ustedes el lobo. ¡Saltinín! Ahí viene, ahí viene. Bien de Navidad. ¡Ámale, ámale, ámale! ¡Ámale, cálale, cálale! ¡Ya va! ¡Avisa! ¡Vámonos, vámonos! ¿Tu micrófono? Ahí ya trae tu micrófono y todo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no avisas? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Bien? Bueno, el día de hoy traemos ya un videíto con temas, diferentes temas. Recuerden que no tenemos un tema específico. Pero vamos platicando de lo que vaya saliendo, de lo que se nos vaya ocurriendo. En sus comentarios pueden poner ahí. ¿Quieren que hablemos de esto? ¿No quieren que hablemos de esto? ¿Qué les gusta o qué les disgusta? ¿Qué opina usted? Del canal, han puesto varios comentarios, hay que lo quieren ver aquí en el canal, que quieren que siga aquí en el canal, que quieren que siga aquí en el canal. ¿En serio? Ah, y lo vamos a tener con nosotros. Eso merece un aplauso. Así es. Y se me hace que ya pague el chingado de micrófono. Por eso no tenemos suscriptores. Ya, gracias a Dios y a usted que ya tenemos más suscriptores. Con el en vivo que tuvimos con usted, tuvimos varios suscriptores. Sí. Y por eso queremos que se quede en este canal, de planta. ¿Cómo ve? Gracias. ¿Le late o no le late? Gracias al diablo. Y denle gracias a los suscriptores y a las personas que lo están apoyando. Ah, qué bueno. Yo, como soy guapo, dije, pues, nadie quiere a los guapos. Por pinches feos. Es que los feos tienen su corazón. Ay, cofera. Así es. Por eso me caen gordo. Pero, bueno, pues, hoy vamos a tocar un tema que yo sé que no es época de temas de ese truco. Pero, pues, ya pasó. Pero, se dio. Y vamos a tocar un poquito el tema de la saltería, de la rogería, de esas cosas de hechizos y así. Pero, primero que nada, mañana es día del día del pavo. Y este video va a salir mañana. Va a salir el día de mañana, el día de Thanksgiving, día del pavo o día de acción de gracia. ¿Sí o no? ¿Lo festeja usted o no lo festeja? O sea, huevo tengo que comer. Pero lo festeja en familia, con amigos, en su casa, con vecinos, con parientes, con familia. Y con amigos. Ok. Los que caigan ahí. Los que yo ponen la cueva. Todos bienvenidos. Y los que no quepan afuera, los que les ponemos una pincha televisión. ¿Cómo ven? A ver de la cueva. ¿Eh? Oiga, ¿y qué hace de comer usted? ¿O qué hace de cena? ¿O qué? Ay, sí. ¿Cómo está el pedo ahí? Acabó. Un pedo. Del día de acción de gracia. Ay, sí. Hago un guajolotito. Es un pavo. Un pavo. Yo voy a dejar un poco. ¿En qué llamo vamos a hablar? ¿Roso? ¿Aleman? Yo creo que ¿espanglish o español? Espanglish o español. Su marco lo va a bajar. Tienes. Bueno, la América. ¿Verdad? A ver, para eso un poquito para ver su outfit. Miren. Miren, ya cambió un poquito de outfit. De logo. Yo creo que andaba casando porque viene bien entregado. Lo tenía en la lavandería. Ah, pues yo creo que se los suceden más. Ya no me faltan. Las otras, mira lo que me dio mi día. Trae una chingada rana. ¿Cómo ven? Que trae una chingada rana. ¿Cuánto plas camino? Y se van a un metro. Yo tengo que correr por ellas. ¿Verdad? ¡Ah, chingadera! Ay, no quiero ver. Ay, no me llevo la... Pues yo traigo mi zapatito del 15. La faldita de porrista. Y así el escándalo. ¿Cómo ven? ¿Tú los zapatos ahí? ¿Verdad? ¿Cómo dicen para morir? Este... No morir de ascanso. Ay, que mueras para de ti. Para no caerme. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar con esta bonita tradición. ¿Todo a tu comentario? Así ya nos salimos del tema y todo que ver. ¿Qué va a ser el tema? Voy a hacer un guajorotito. Porque yo lo hago el mismo que ya que lo voy a hacer en mi vida. ¿Ahora por qué no lo voy a hacer? Lo voy a hacer un tío. Y ya nomás se aplasta y se lo chinga. A gusto. Voy a hacer un guajorotito. Y... Unas pinches cheras. Pero nomás es el guajolote. No le ponemos... Este... Como una... Sí, el... Un acompañante. De... Sí, la madre esa chingada de pan ese que llevan adentro. El relleno. Ándale. Así es el relleno. Y la sobrerita. Así es. Va a llevar la papa. Chuy. La papa, el puré de papa. Es que no lo sabemos hacer y así lo hace bien delicioso. Pero bueno. Ya nos desviamos un poquito del tema. Pero quería tocarles el tema porque estamos en temporada del día de esto. Les gracias. Por eso quisimos tocar un poquito el tema de esto. Pero lo que te truje es chencha. Olorito. Y... A ver, platiqué. A usted en alguna ocasión, en algún momento, en algunas circunstancias. Le ha pasado que... Le han hecho como... Ya ves a las novias. Las novias de antes que decían... Ay, que le voy a comprar el jabón de Benami. O que el... Este... El... Esa madre de olores que de la chuparrosa hizo. Que para atraer a las personas. No sé si le tocó... Agua de calzón. Agua de calzón. ¿Usted cree que algún día le hicieron eso a usted? Sí. ¿O lo hizo alguien a usted? Sí. ¿Usted hizo eso? Me hicieron. No mal. Me hicieron. Y se dio cuenta. Sí. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Que cada día me iba haciendo más pinche viejo. No, aparte de eso. Déjate platico. Échale. Échale. Y esto es verdad. No es... No es guasa. Es verdad. Yo tuve una novia allá en Los Leones, Alemania. Uh-huh. Y no sé, esta mujer me quería tanto, pero de tanto que me quería. Andaba con otro cabrón, no sé qué. Lo quería mucho, lo quería mucho. Y cuando yo le dije, pa, el chiflero su mauser, me dijo, si no es conmigo o con nadie. Y yo tuve muchos fracasos. Uh-huh. Yo puedo hacer un libro de mi vida y nadie me cree. Uh-huh. Pero, fíjate, ahorita, una vez me dijeron, ya ves uno que está medio pendejo y que se pone a hablar que hay que el pinche psíquico y que la madre... No me ha distraído. No me ha distraído. Uh-huh. Ah, era uno como pendejo. Y sí hablé. ¿Cómo ven audiencia? Sí hablé con mi ex en mi matemón al pasado. Ah, ok, ok. y porque yo quería tener hijos y me salió eso y me dijeron de esta muchacha, dije a la madre me dijeron cuando tú tengas un hijo se va a romper ese encanto como el hechizo sí, el hechizo yo le dije hijos de azul para eso me cobraron tanto y se me puso la garganta y mira que tuve mi primera niña gracias a Dios ya tengo cinco y eso cambió fíjense no por eso digo será cierto o no será cierto pues a lo mejor puede ser cierto acuérdense que lo bueno y lo malo existe lo bueno y lo malo existe lo malo quién sabe usted se trajo todo lo bueno y cómo se ha sentido bien de margaritas ay no, digamos que hay unas margaritas a todo lo que sea pero no, pues aquí la se presenta una canavita o algo tequila un tequila un tequila un tequila así es destiladation destilado y todo no olviden de suscribirse darle like al video y compartan por favor porque estamos creciendo en esta plataforma quiero mandar un saludo a SailorPupu SailorPupu si me estás oyendo hermosa de allá de Tijuana ve mis mensajes yo me vi en Tijuana por favor así es así es pero bueno entonces usted cree en todo este tipo de cosas este tipo de de los hechizos de las lojerías de de todo ese tipo de de situaciones yo soy un lobo supuestamente yo tengo que asustar a la gente podría decirse pero a mí me han asustado la chingada pero ¿qué lo ha asustado? pues en mi familia han pasado cosas raras pero paranormales si paranormales paranormales ha pasado mucho hijo de tu madre no pues tenía de remontarme a los tiempos al pasado al pasado si de acarrea cachetón ¿qué le está sucediendo? ¿se está desmayando? de de lo que le pasó a una hermana mía ¿qué le pasó? ella siempre estuvo peleada con su esposo no sé por qué pero después de años una vez le comentó que quería hacer las paces incluso tenían una casa muy grande de tres plantas y mi hermana sola vivía en la planta de arena como pinche loca ya ves fíjense nomás y se iba a plantar todo y y su esposo le dijo lo que está ah ya la creé sorrita fíjense nomás anda medio tíndese lo que está cortale chavo pero bueno no 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 pasa nada está bien y le dijo que hicimos portar bien que le hiciera una maicena ¿verdad? a los de México se han de saber ¿verdad? nosotros no sabemos lo van a mirar aquí estamos diciendo le estamos sacando a flote cosas le sacando a flote cosas no quiero pero saco con el dedo salud pero bueno bueno y entonces mi hermana fue y le hizo eso le hizo su su hechizo no su maicena su maicena bueno y cuando regresó como ya la tenía ahí y se me dedica esto es verdad que no es yo soy mamón pero esto es verdad esto es verdad regresó a los 15 minutos y mi cuñado ya estaba tieso pero no crees que estaba listo ya estaba tieso y mi hermana pues no sabía que chingados hacer empezó a hablar la familia luego no la policía bla 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 esto pasó como a las 8 de la mañana algo así llegaron los del perito y bla bla le empezaron a investigar esto pasó y le preguntaron que a qué horas había pasado y dice pues hace como una hora y gente no dice no puede ser señora dice porque este señor ya tiene como 4 horas de muerto fallecido ya estaba frío ajá si mi hermana se quedó a la chingada entonces bueno yo por ejemplo si creo si creo todo eso si creo pero más nunca lo he practicado ni creo que me lo hayan hecho una vez pero si creo que existe lo bueno y lo malo pero de todo eso malo que hace la gente todo tiene un karma tiene una karma pero pero toda la gente tiene una reacción y lo que lo que hacen mal pues huele me parece que huele no está mal está mejor de vez en cuando bueno también a veces si así es pues ya veo una millonadita sabe que me gustaría tocar en otro video próximo los videos sobre los ovnis aducciones y todos a que sea un canal de potería lo que sea a mí me gusta hablar de todos esos temas y nos vale mal si les gusta no les gusta uno tiene que hacer sus mamadas para que salga el pan pues no mames y tenemos que ser de mente receptiva abierta si o no si pues si somos abiertas para otras cosas como para otras cosas no si así es y vamos a seguir tocando temas de estos y ahí pueden poner en los comentarios quieren hablar de esto de todo de todo todo eso así es aquí es espontáneo aquí es así es aquí no se planea aquí no se va a salir 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 aquí no se va a planear todo no se va a hacer todas pendejadas por eso hay que ser tan inteligente así es que no hacemos pendejadas oigan y yo tengo una ira a león espero que no me recuerda espero que algún día me pueda acompañar usted también a hacer unos videos por favor por favor claro que sí bueno es más vamos viendo a ver qué estoy al cien voy a ir a león pero bueno pues esto solamente fue una probadita de que va a estar colaborando conmigo el hombre no tiene casi en todos los videos de la mayoría de los videos va a estar colaborando conmigo y le agradezco de todo corazón que haya estado aquí y que va a estar aquí conmigo ok como a ti no al contrario gracias por aceptar es un placer y pues a lo mejor tenemos de repente invitados no les vengo contando ni como pero a lo mejor tenemos invitados tiene que venir alguien aquí para un diablo así es y no van a ser famosos nada va a ser gente aquí los vamos a ser famosos así como tú me hiciste a mí así es así los vamos a ser famosos bueno pues nos vamos a despedir de este video y pues nos vamos a ir a un en vivo también vamos a estar haciendo un en vivo también y recuerden no olviden de suscribirse la zorrita la zorrita Illa y el lorito satril aquí vamos a estar gracias de algunas palabras una, dos, tres, cuatro ahí está cuatro palabras ok cuídense y nos vemos en un próximo video bye